El ex futbolista y ahora gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, considera al técnico argentino, Marcelo Bielsa, como una de las mejores opciones para dirigir a la selección mexicana. Así lo dio a conocer el mandatario estatal, previo a su encuentro con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la casa de transición en la Ciudad de México para tratar el tema de la inseguridad en Morelos. A mí me encantaría a Bielsa, respondió el exjugador del América al cuestionarle sobre quién propondría como próximo técnico del combinado tricolor. Blanco y Bielsa coincidieron en el América en la temporada 1995-96, cuando el Temo tenía apenas tres años de haber debutado en la primera división. Más noticias en MSN mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa, video de Copa 90, haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán, Andorra, la historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0059 configuración desactivado HDHQS de lo mexicano Entre los 10 jugadores a seguir en Europa Mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa Copa 90 Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultiplán, Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas de Gozer Conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar Y Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente Me dijeron que no es lucha de change Podemos leer un poco lo hace Y la molécula es referencia Que tipo de